Jajaja 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 Pollo Cemental, de la línea de su amigo y servidor, de aquí de Mesquite Farm, Pablo López, marcas doble nariz, derecha adentro, izquierda adentro, son sus marcas, señores. Pollo Cemental, suéter de los Catrines, cincho naranja, marcas doble nariz, derecha por fuera. Pollo Cemental, radio, línea de aquí de su servidor, marca nariz izquierda, izquierda por dentro, esas son sus marcas, cincho naranja, nariz izquierda, izquierda por dentro, señores, radio. Albany, Albany de apareamiento individual, un F4, aquí mostrando los señores, se trae la banda, color naranja. Amigos, ahí se ve. Aquí tenemos un Black Bull, marca derecha por fuera, igual cincho naranja, derecha por fuera, señores, del lote 1, del 1B. Aquí tenemos un Pollo, Asil, de los Asil Samurai, línea de su servidor. Banda naranja, marca derecha por fuera, también. Por aquí tenemos un Cemental Regular Grey. Cemental Regular Grey. Banda naranja, marca izquierda por fuera, señores. Toda la información genética de estos animales, aquí está con nosotros. Saludos para todos, amigos, y muchas gracias por su confianza. Su amigo y seguidor, Pablo López, de Mesquite Farm. Vamos a ver. ¡Ayúr, chyle! No painal, me voy a CNere. No, no. 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 Voy a mitad sweater bull Mitad basil plumer Esta gallinita está recién levantada Cuenta con el número de anillos 110 De nuestras mejores marcas Voy a mitad blue face mitad sweater bull Cuenta con el número de anillos 105 Voy a mitad radio mitad clemen Voy a recién levantada Cuenta con el anillo número 102 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pollo recién levantado, bueno, más que chula. Tiene excelente para sacarle pollos en esta temporada 2024-2025. 100% de la línea vieja de breve que tenemos aquí en el rancho. Da algo inquieto porque está recién levantado, bueno, más que chula de luna. Muy bonito color, va a echar ya es blanco. Saludos, señores. Saludos, señores. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.